Música Buenas noches, como siempre, gracias por su compañía, esto es La Silla Rota. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Leonardo Valdés, presidente del IFE, el juez, el árbitro de la contienda política que domina hoy al país. Doctor Valdés, muchas gracias por su presencia en La Silla Rota. Al contrario, gracias a usted por la invitación. Así, sin calentamiento, ¿qué va a pasar la noche del día de la elección? Estamos casi a 110, 109 días para ese momento, casi arrancamos ya la recta final. ¿Qué veremos los mexicanos justo esa noche, ese domingo? Bueno, seguro estoy que podremos informarle a los ciudadanos que se instalaron las casillas electorales, que a lo largo del día de la jornada electoral muchos mexicanos y muchas mexicanas hicieron uso de su derecho al voto, que el Instituto Federal Electoral estuvo activo, que su Consejo General estuvo en sesión permanente, que los consejos locales y los consejos distritales en los que participan ciudadanos estuvieron vigilantes de la marcha de la jornada electoral. Y yo espero que además podamos también dar a conocer los resultados de estimaciones estadísticas. Esa es la pregunta, veremos al doctor Hernán Valdez en la televisión, más o menos, ¿hacia qué horas dando resultados? Bueno, la ley dice que es obligación del consejero presidente dar a conocer los resultados de los conteos rápidos que se ordenen después de las 10 de la noche. Yo aquí sí pienso que debemos de ser muy cuidadosos, porque como es un ejercicio estadístico, es una estimación estadística, es muy importante que el comité técnico que tendrá a su cargo la organización de ese ejercicio tenga la certeza de que la muestra que se ordenó está completa o muy cerca de estar completa, y eso le permite dar la estimación para que podamos dar a conocer las tendencias del resultado de la elección presidencial. El conteo rápido no se hace más que para la elección presidencial. Me queda muy claro, esto es decir que a lo mejor los mexicanos tenemos que irnos preparando para un anuncio con un rango de cifras, es decir, el candidato A tiene entre tanto y tanto porcentaje de la elección, el candidato B entre tanto y tanto. Sí, digamos que ese es el punto fundamental de la estadística. La estadística lo que nos dice es que con una probabilidad de acertar podemos establecer que el candidato A tiene una tendencia de votación que está entre un porcentaje y otro, y el candidato B entre este porcentaje y este otro, el C y el D. Mi convicción es que la autoridad electoral debe dar a conocer la tendencia de votación de los cuatro candidatos presidenciales que estén registrados, o si hay más candidatos presidenciales registrados de todos, o si hay menos de todos, pero debe ser una información completa y además absolutamente transparente para que los mexicanos esa noche tengan tranquilidad respecto de lo que sucedió en la jornada electoral. No podemos saber cómo va a estar la elección el primer domingo de julio, pero si imagináramos las mismas cifras de 2006, el presidente Lífe tendría que decir, a lo mejor tendría que haber dicho, pero tendría que decir en esta oportunidad que el candidato A estuvo en un rango de 30 y algo, entre 30 y algo, entre 30 y algo, y el candidato B más o menos en ese mismo rango, lo cual querría decir que no había ganador definitivo en ese momento. El conteo rápido de 2006 fue muy preciso, lo cierto es que fue una muestra bien tomada, con un margen de error pequeño de un punto porcentual, de tal suerte que, citando de memoria y para acompañar tu reflexión y el ejemplo, en esa ocasión el presidente Lífe, pienso yo, pudo haber salido a decir, el candidato A está en un rango entre el 35 y el 36 por ciento, y el candidato B está en un rango entre el 34.5 y el 35.5 por ciento de la votación, de tal suerte que hay un espacio de estimación estadística en la que se tocan los rangos de probabilidad de voto entre los dos candidatos y eso obliga a que nadie se declare ganador todavía y a esperar, primero, que se complete la información del programa de resultados electorales preliminares, que trabaja durante toda la noche y durante el día lunes, captando información ya no de una muestra, sino censal, de todas las casillas, para transparentar la votación, no sólo en la elección presidencial, sino también en la de senadores, en la de diputados, y lo más importante, pues esperar al cómputo distrital que se realiza el miércoles siguiente a la jornada electoral. Bueno, la información oficial que conoceremos será a partir del conteo rápido en ese momento. Explíquenos un poco el conteo rápido, cómo funciona, recoge los resultados de cierto número de casillas de manera, con base en una muestra. Sí, lo que tradicionalmente ha hecho el IFE, no siempre lo hizo así, antes contrataba empresas, pero lo que se hace desde el 2003, es que se aprueba un acuerdo en el Consejo General con lineamientos específicos, se constituye un comité técnico con científicos de muy reconocida trayectoria y alto nivel, ese comité lo que hace es que, a partir de estimaciones, elabora la muestra, por supuesto que la muestra de 2012 tendrá que ser una muestra más amplia que la de 2006, porque vamos a instalar más casillas, y además es mi convicción que debemos solicitarle al comité técnico que intente reducir también el margen de error. ¿Cuántas casillas habrá instaladas en el país? Vamos a instalar alrededor de 145 mil casillas. ¿Y la muestra cuántas casillas toma? Bueno, todavía no podemos establecerlo, no es tampoco un porcentaje fijo, porque es una muestra estratificada, es una muestra en la que tienen, en primer lugar, que estar todos los distritos electorales. Es importante que el público entendamos que cada casilla tiene la misma probabilidad de ser seleccionada en esta muestra. Eso es lo más importante. Es decir, que el dato es representativo. Efectivamente, eso es lo más importante, que el dato sea representativo, que estén representadas todos los distritos electorales, todas las entidades federativas, tienen que estar además las zonas urbanas, las zonas rurales. Tenemos que tener una fotografía muy aproximada de la heterogeneidad social, geográfica, regional que tiene el país. Por eso el trabajo de los científicos es fundamental, porque ellos a partir de su experiencia, de sus conocimientos, tienen que diseñar una muestra que tenga estas características. Ahora bien, esa muestra se obtiene y se mantiene reservada, no se da a conocer hasta la mañana de la jornada electoral, con el objetivo, efectivamente, de que se sabe con anticipación que esa casilla salió en la muestra, alguien tenga la tentación de que no se instale o de causar una situación... El punto es que esa noche los mexicanos sabremos este resultado, si hay un ganador y si no un porcentaje muy preciso. En caso de que tuviera un empate, como ocurrió virtualmente en 2006, habrá que esperar al PREP, que ese sí es un censo de cómo van llegando rigurosamente los resultados de las casillas. Vamos a retomar esto, si me permite, doctor Valdés, en un minuto más. Con mucho gusto. Sigue con nosotros. Gracias.